3, 2 A todo motor, seguimos con la entrevista a Alexander Valverde Llegó desde Putla, ganó el primer lugar, así que los invito a verlo Alexander Valverde, de Putla Como dos años, íbamos así viendo el motor de cruz En una Suzuki RMZ250 en la categoría de 3 Si, es por el tipo de montez especial con el motor de cruz Y este es el que es el motor de cruz Bueno, y ahora salimos a la primera vez Y en el segundo fin salimos igual en primer lugar Pero la verdad es que estuvo un poco más cañido La pista estaba recién rechazada Estaba lisa Y entonces estuvo más complicado Pero si logramos el primer lugar, gracias a Dios Pues para mi es con polvo así seca Porque tiene un poco más de agarre y ya mojada Como que se patina la llanta Por eso Si, claro que si Primero Dios, ahí vamos a seguir Este, primero Dios para el año que viene No tenemos fecha exacta Pero pues queremos preparar algo para allá Para Putla Muchas gracias Gracias